Hola a todas y todos, bienvenidos al módulo 3 de este curso virtual. Mi nombre es Alejandro Biondi y yo voy a estar coordinando el módulo. Yo me desempeño como analista del programa de protección social de CPEC y para contarles un poco de mi trabajo, básicamente me dedico a analizar políticas sociales, especialmente aquellas dedicadas a las y los jóvenes y aquellas que parten de alguna forma de una concepción de los jóvenes como sujetos plenos de derecho y con un énfasis también en cómo las y los jóvenes transitan hacia la adultez. Con este marco, una de nuestras líneas de trabajo principales es aquella que refiere al embarazo en la adolescencia y por lo tanto ese va a ser el enfoque central de este módulo 3 del curso. De alguna forma lo que vamos a hacer en el módulo es tomar al embarazo en la adolescencia como un estudio de caso en el marco más amplio de las distintas maneras de garantizar el ejercicio eficaz de parte de las y los jóvenes de los derechos sexuales y reproductivos. Y lo que queremos hacer esencialmente es desmitificar esta idea de que el embarazo en la adolescencia es un embarazo planificado y buscado y justamente queremos jerarquizar la idea de que el 67% de las adolescentes reportan en el posparto que no estaban buscando ese embarazo en ese momento. Es decir, el 67%, casi 7 de cada 10, declaran que el embarazo no fue planificado, no fue intencional. Justamente esta no intencionalidad del embarazo en la adolescencia llama la atención sobre las barreras que las y los jóvenes se enfrentan para gozar de sus derechos sexuales y reproductivos y también para acceder a los servicios de salud en condiciones que les sean amigables. Esto llama la atención sobre las consecuencias que el embarazo también tiene sobre distintas dimensiones de vida de los jóvenes y también nos sirve para enfatizar la idea de que la respuesta del Estado tiene que ser verdaderamente integral e intersectorial, es decir, articular intervenciones de distintos ministerios y de distintas áreas. Con eso en mente, el recorrido que vamos a hacer en este módulo básicamente implica realizar un diagnóstico de estas problemáticas para luego ir viendo los factores determinantes, quizá también las consecuencias y los componentes básicos que tiene que tener la respuesta de parte del Estado y para poder hacer eso nos vamos a valer de una serie de materiales que nos van a permitir indagar con mayor profundidad en este fenómeno y en base a esos materiales también vamos a poder analizar un video que vamos a tener que es el video de nuestra experta Jimena de León. Les cuento un poco del perfil de Jimena. Jimena, ella es politóloga y es nuestra investigadora asociada del programa de protección social y además de ser politóloga, tiene un máster en planificación de políticas sociales que realizó en Londres y tiene además otro máster en administración pública. Ella se desempeñó anteriormente también como analista en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y actualmente, como les decía, es nuestra investigadora asociada y va a estar dándonos justamente su visión sobre este tema preocupante que es la no intencionalidad del embarazo en la adolescencia. Bueno, y en base a esos materiales y al testimonio de nuestra experta la actividad que vamos a plantear en este módulo es una actividad de foro en la que voy a estar planteando preguntas disparadoras de alguna manera y voy a estar pidiéndoles que ustedes realicen intervenciones y comentarios a partir de esas preguntas y a medida que ustedes vayan realizando esos comentarios yo voy a estar tratando de dar respuestas y hacer un seguimiento de todo ese intercambio que esperamos que sea muy fructífero para así poder tener un foro realmente productivo. Y bueno, con ese contexto nos vemos en el foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!